No puedo decir, no puedo decir. No, me dicen que no puedo contar todo. Bueno, pero alguna... La parte es la que yo tengo que venir. ¿Me podés contar? Claro. Contá un poquito. Contá un poquito. Papela un poquito. Pero eso es todo así, igual a la mañana. Solo que nosotros terminamos una hora antes. Nosotros vamos a terminar a la una. ¿Y a qué hora empezamos? Bueno, eso no es un día que te programas nunca sabemos. No, porque tengo que arreglar con la niñera. ¿Entendés? No, no te arreglamos a la... Te arreglamos a la una. No te sirve el caso de seco. Sí me sirve porque, bueno, entonces tengo que ordenar otras cosas. Y, por supuesto, se adelanta a la tarde. Laurita va a arrancar a la una, a las cuatro. Arranco a las cuatro. Claro, pero te vas a ir antes también. Te vas a ir cuando llega Coqui. Sí, llego a buscar a los chicos de fútbol y a patín para ver que... Sí, me falta resolver que me tenga unas cositas ahí a la mañana. Que no tengo muy resuelto todavía. Bueno, pero yo vengo a partir del lunes. A partir del lunes, entonces. ¿Qué dijo? A partir del lunes... ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? A las siete y las... Hola, Coqui. Estamos vivos por Instagram. Saque fotos tranquila. Todo contigo. Muy bien. Pero porque la gente de Instagram va a decir... Pero eso es tan loco. Esta saca fotos mudas, los otros hablan. Hola, bien, el público. Con pichón, qué humbroso, ¿eh? Si yo recién anoche estuvo... Estuvo aquí, ¿no? ¿Querés hablar un ronón o no tenés que ir ahora? No, lo que ustedes tienen. Bueno, acércate un poco. Así practicas un poco para... Ay, no me digas eso. No llegas tan fría. Vení, sentate bien. Estoy haciendo fotos, mi amor. Ah, está posando. 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 Hay algo que está mal ahí. Ahí está. Qué lindos son vinculadores que tenés. Son carísimos esos. Acá. Los JBL es la mejor marca de sonido. Por 6, por 60. ¿Cuántos salieron? 19 dólares. Son 22 por 60. Son 1.200 pesos. ¿Qué compras? Un RM. Es lindo. La verdad, pero chicos, son los JBLs. Me ganaron iguales. Escuché el jingle de la Coqui, subilo. Verde con Coqui. 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 Perdón, Coqui. Este jingle lo compusiste vos. ¿Cómo fue esto? Lo compusiste muy rápido. Sí. Yo te di a tónito. Vine a la parte y esa noche me usó lo de Andrés Vinales, mi tecladista. Y le dije a Andrés, necesitamos un jingle ya. Ferne, listo, un cuarteto. Y ahí ya empezamos a inspirarnos con la letra y lo armamos juntos. ¿Y estás nerviosa para el próximo lunes? Sí, anoche no dormí. ¿En serio? Olví del evento de punto a punto y daba vuelta en la cama. No lo habrías tomado mucho. No fue por eso. Estamos vuelta en la cama, sola. Sola, mi alma. Sola. Sola. ¿Qué pasa con el compañero? ¿No vas a dormir a casa? No, trabaja. A mí me gustan esas cosas también, chicos. Es una compañera de radio que sabe alguien que está subida. Trabaja. ¿Él trabaja de noche? Es como el hornero. Trabaja, trabaja. Trabaja parejo. Qué bravo. No sé. De noche lo hace debajo del sauce viejo. No hables de esas cosas. Esperá que mientras yo hablo me están matando a fotos. O sea que ya no estás pudiendo dormir de los nervios. No, te juro. Estás más nerviosa que cuando cantaste a donde, por ejemplo. Cuando te tocó hacer, no sé. O plaza. O cuando, claro, me tocaba cantar en colectividades, en festivales grandes, así. Dime, me puse nerviosa. No, acá tenés que pensar como vos sos. Acá sos vos, cómpli. No, y... Lo que pasa es que la música, ella es pez en el agua. Claro, claro. Y la radio es algo diferente. Es como cuando a mí me toca acuar, chicos. Claro, llenaste teatro. Sí, sí. Regalame entrada, me acuerdo, me llenaron los teatros. Pero yo te cosa. ¿No te gustaría que hagamos teatro en el verano? Dale, hacemos... Pero Fernaneko, ah, Fernaneko Puzzi. Fernaneko Pulso. Igual no estás peleada con los premios Carlos también. No vamos a ganar nada. No, yo no me peleo con nadie. Ellos se peleen conmigo. ¿Qué falta? No, no, usted pelea nada. No, yo... Ah, porque una vez... Sí, yo les di con un caño para defender, usted me acuerda. ¿Sí? Le dieron un premio, una fónica de no sé de dónde. Y acá que tenemos a la gran cantante, no le dan nada. Sí, pero viste cómo es Córdoba, premian todo lo que viene de ahí. Si es de afuera es mejor, viste, por eso. Por eso yo vine a Córdoba a hacer radio. Nos postergan a nosotros. Che, escuchá, ¿lo conocés a Paul Lundra vos, coquí? No, no lo conozco. ¿Nunca te juntaste con él? No escuchá, o sea, no, no conozco mucho, no quiero quedar ni más ordinaria con él, pero no conozco su música, nada, porque es para... Yo ya estoy veterana. ¿En serio? No, no sé. Tendría que poner, Pablo Lundra, en tu programa. Tendría que poner, Pablo. De cortina. No sé de qué hablan las letras, ¿no? Para los pibes, viste, para los pibes. Ponerle tal vez que es el hit, ponerle tal vez. Que venga el programa, Pablo. Ay, qué lindo que... Eso sería un donón. Eso me encantaría. Aparte me pongo que improvisar con él ahí arriba, rapear. ¿Qué es? Como un rap. ¿Qué hace? ¿Qué es lo que hace? La cosa de Pablo Lundra es que los temas que toma, que toca el trap que hace él, no son violentos, no hablan de drogas. Ah, esto se me encantó. No, y de sexo mucho. No hablan de sexo. Como maluma. Habla de otras cosas. Es más aburrido. No, está bueno. No habla de sexo, no habla de droga. Sale del lugar común del rap y del trap. ¿Y de qué habla? No habla de... Amistad, habla de la salida con las chicas, de... ¿Van a escuchar? No, pará. Tiene un tema que es re bajón, que fue uno de los últimos que yo se lo critiqué mucho. ¿Cuál? Uno que es solo, que anda todo el día solo, que es tri. Forever alone. Forever alone. Pero para los artistas la soledad es como una moneda corriente. Podés estar rodeado de gente si te sentís así. Claro, y el tiempo lo largo de una nación. ¿No te sentís muy sola, congui? Y a veces sí. Y sobre todo cuando estás rodeado de mucha gente... ¿Te va a venir bien entonces el programa de radio? ¿De qué es de 7 a 9? ¿Cómo van a ser? De 19 a 21, sí. De 19 a 21. A las 7 no me levanto. Lo bueno es que no me vas a dormir de nada. Ella está despierta o está re bien. A esa hora estoy a full. Yo me levanto al mediodía. Hoy madrugué. Por eso te ves tan bien, así. No, que no te ves tan bien. 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 Anoche era una estrella, Koki, chicos. La pudieran que haber visto. ¡Ahhh! Estábamos todos los vagartos ahí en el evento. Porque viste que Córdoba está lleno de vagartos. Entonces aparece una estrella y ya es increíble el brillo. Y caminaba ella, todas despegadas. ¡No, mira! Y los babosos. Hay muchos babosos. Me puse lo primero que encontré. ¡No, bueno! ¡Ah! ¡Qué cariño! Un chino, un chino. Se tiró todo. Es como Córdoba. Que se pone lo primero que encuentra. Vas a que todo lo primero que encuentra. Vale una postura. ¡Qué cariño! ¡Qué cariño! La gorra de él vale lo que baila las cuatro puertas. ¡Ah! Está hecho un trampa de piso. Esos mojitos que tiene. ¿Viste? Me encantan. Córdoba. Buena onda Córdoba. ¿Vos alguna vez te pusiste el ente de contacto con ti? No. Esos turquesas. Sin papel. Que parecen los santos de las frutas. ¡Ah! En tu cara me suena, me pusieron a cojar. Osos. Con decírselo de María Magdalena se realiza. Chicos, qué dos. Sí, bueno, se entiende. Estás dormido. Bueno, para tratar de bastante nerviosos. Bueno, ya tenés todo el equipo. Tú me escribías. ¿Sabés quién me escribió? Que le contesté. Todo. Tu músico, el pianista que va a venir. Ah, bien. De Vinale Folk. ¿Te peleaste con él? ¡No! ¿Por qué? Si a mí te caes. ¿Cómo te lo peleas? ¿Cómo no le pusiste mucha onda? ¿Vos querés pelear con todo el mundo? Él está en Vinale Folk, ¿no? Sí, ahora es su proyecto. Uy, viste, hay tensión. No, no, con Andrés dejamos de trabajar hace un tiempo. Y después volvió porque estamos produciendo cosas de cuarteto a full juntos. ¿Cómo se llama? Y él me acompaña en todos mis chavos en vivo. Andrés Acuña se llama. Déjame que te voy a decir. Andrés... En Twitter, en Instagram, me gusta Andrés Vinales. ¿Andrés Vinales? Sí. Acá está, Andrés Vinales. Ya te digo lo que me puso. Hola, yo soy Andrés Acuña. El maestruli que va a estar con Coqui. El maestruli. Sí, es mi maestruli. Así le digo lo que. El maestruli. Decirle que no se vaya a dormir la siesta, que tenemos ensayo. Ah, porque el día... No te dejan descansar. Hoy. Ah, hoy tengo ensayo. Sí, pero esto me lo mandó hace el 30 de julio. Debe haber sido un día que estuve acá y tenía ensayo. Siempre me contamos. Eso me escribió. Estamos full produciendo. Andrés, contó conmigo, con el hormonal de la falta. Estamos produciendo cuartetos. Por ahí que si un día el no viene, yo le dije, le hago el teclado. Sí, no sabe esto, carajo. ¿Eh? Estamos produciendo cuartetitos a full para el homenaje que estoy armando. Y él me acompaña en todos los shows en vivo. Y ya tenemos como una amistad especial, ¿viste? ¿Estás contento que va a estar en la radio? Sí, está bien. ¿Querés a probar un sonido y todo? ¿Qué anda bien? No, no probamos nada. ¡No, también no! Aparte, ese programa radial con más suspenso... No sabemos nada para el... Parece el lobo está, ¿viste? Estás para arrancar un día. Hace dos semanas que no me he reunido en función. Bueno, son las producciones. Porque vos cada tanto me tenés un día acá afuera. ¡Oh! Sí, no, bueno, las vacaciones que aproveché, pero no fue por eso que se propuso. ¿Dónde fueron a comer esos lugares caros? ¡Qué lindos lugares! Chotomate se llamó. Chotomate. 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 No, no, chotomate. Chotomate, ¿qué lugar? Un sushi, una comida peruana específica y después fuimos a Carpaccio. Y ya estaba a 60 dólares, ¿eh? Porque yo miraba tus historias y las cotizaciones. Miraba y digo, ay, no, bueno, hermano. Hay que ponerlos a prueba, los hombres. A 60 me invitaba a cenar igual a Carpaccio, a todos lados. Sí, lo tenés acá, en el teléfono. Y más que me pego. Mira la puta boluda que me hace. Es como decir, quería hablar con Bill Clinton. ¡Ah, pobre romba! ¡Ponelo, Roberto! Ahí Roberto tiene una sorpresa para vos. ¡Ay, quién! Esperá un rato, dale un poco. Esperá, dale tiempo. Ahora te vamos a pasar un video. Tiene una sorpresa para vos. Mirá el televisor. Mirá cómo mirá. Mirá, me preguntá. No, estoy mirando a la gente de Instagram. Claro. Están en vivo. Yo estoy sudando mal. Es que vengo a hacer fotos en el estudio y en un ratito vamos a grabar el tremendo show. Vigo Cristian. ¿Es amigo tuyo Cristian también? Uy, lo conozco de chiquita. Tengo una foto. Pero de chiquita Cristian ya era grande. Tengo una foto, sí. Cristian ya conducía la pachaña. Tengo fotos en malla de Cristian que no la encuentro. Esas fotos las tenés que traer. Cuando jugamos al Beach Volley con Cristian en Mina Clavero. Él está con una malla violeta. Ay, la tenés que llevar a pluma de mesa. Cristian es casado igual. No, ya sabemos. En esa época sí, estaba de nombre. Todo peludo. Claro. Estaba peludo. Ahora se depina, ahora se depina. ¿En serio? Ahora pasó por la laza. Qué lindo muchacho que es Cristian Pazán, ¿viste? ¿Es tu tipo de hombre o no es tu tipo de hombre? Y es morocho cordobés interesante. A mí me gustan los cordobeses. ¿Y los altos? Eh, me gustan los cuáles. Ah, sí, decimos, Cristian es alto. Pero, sí, me gustan los cordobeses, me gusta la tonada, me gusta el negrito cordobés. ¿Te gusta el negrito cordobés? Sí, sí. Es como que el gringo rubio, ¿no? Aparte canta. ¿Cristian de la Nanda? Claro. ¿Canta Cristian? Sí, no lo sé. Sí, sí, sí. Ah, hoy voy a cantar con él. Era un disco, Cristian. Sí, canta. Era un disco, Cristian. Casi que, bueno, en la época de Telemania se canta. Bueno, ahora canta cualquiera. No, con todo respeto, Cristian, canta cualquiera. Y yo voy a hacer radio. Hace radio cualquiera. Oh, uy, cómo venía. Voy a hacer radio yo. Pero, ¿qué tiene de malo? Hay que entretener. Uno tiene que ser feliz como quiera. Totalmente. Mientras no juega lo que más. Es difícil que ser feliz. No, hay que disfrutar el presente. ¿Cómo hacés? Yo no puedo. Porque ya me lo propuse. Lo hablé con todo el mundo y no puedo. No, sí podés. Ahora, por ejemplo, lo estás pasando mal. Y no, pero bueno, sí. Le doy el vaso vacío. Estás peor que Pablo Londra, vos. Qué sé yo, estoy, estoy. Vamos a componer una canción juntos de la soledad. Pero vos siempre fuiste así, como de disfrutar el presente o aprendiste? No, lo aprendí gracias a los libros, a todo lo que he estudiado. ¿Qué libros? Me gusta mucho. ¿Ya hay que estudiar para ser feliz? No, le dije estudiar, era una forma de decir, pero hoy estoy como trabada. Sí, pasa, pero es acá, a mí ayer también me pasó. Es como que, bueno, yo puse el foco en eso, porque no me quiero morir triste. Y pensando así también es que me pongo a cantar lo que se me canta a mí. Tengo ganas de grabar cuartetos, homenajes, lo hago. Y no me importa el qué dirán. Y si quiero hacer radio, lo hago. Si va bien o mal, no sé. Pero es como que trato de vivir el presente. He leído muchos libros, la gente los llama autoayudas, no sé, como que los critican. Está como un poco bastardeado ese tema. Pero qué mejor que ayudarles a uno mismo. Para mí es lo mejor que me pasó. Ya seguimos ahí porque la verdad que hemos encontrado algo que supera todo lo pensado. ¿Qué? Decime si sabés quiénes estamos escuchando. Esa soy yo. Esa guitarra es Alberto Plaza. Sí, sí, sí. No. Son vos, sí. Ahí está Alberto Plaza. No es Alberto. Es otra plaza. Hay un hombre que te acompaña. Vos cantando con Cristian Bazán. ¿En la radio de Jesús María? ¿Dónde? ¿Puede ser? Sí. En Jesús María. En más radio. Que ayer nos recibían con sabrá mi queso. Acá ni un mate me han comido. Pero yo un mate, tengo un mate. Lo que pasa es que a ustedes los cantantes... Voy a hacer cole con pañera. ¿Querés facturar? ¿Querés facturar? ¿Querés facturar? ¿Querés facturar? Harina siempre. ¿Querés facturar? ¿Qué querés? ¿Tenemos mate de más amargo? Ah, eso está un braquita. ¿Tenemos mate de más amargo? Mate de dulce. Tenemos... ¿Tenemos mate lavado? Pero bueno, mate al fin. Pase, les digo algo. Suena horrible, pero yo le decí la verdad. Para que ya desde ya no sepan. Yo tengo que traer mi mate. Porque me he contagiado. El otorrino me tiene prohibido. ¿Qué pedís? Porque me gusta la bombina. Acá tenemos cada uno su mate. Sí, acá la tenemos cada uno. Yo no el comparto. Yo tomate. Yo tomate. Lo cupimos. Porque él toma dulce, yo tomo amargo. Sí, aparte a mí me pasa igual que vos. A mí el otorrino me dijo lo mismo. ¿Vos sabés que me pasó en el teatro? Y por compartir, dije, ya me veo. ¿Pero por compartir con quién? Porque depende de quién también. Ahí en cama. Les dije, chico, ninguno tuvo bronquitis. No, estamos todos, va. Pero es la envidia eso. Vos sabés, te pasan la baba envidiosa. Sí, sí, hacen. Algunos te envidian y te la muevan, te envidian. ¿O no? Es así, Silva. Vos tenés envidioso. Puso bastante más que uno de mate. Está bien. Está bien. Bueno, va a estar bien. Pará, pará. Vos callate. Marí, 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 compartir el mate. La boca es algo muy personal. Ay, por eso. Pasan tantas cosas por vos. Yo no entiendo la gente que, de pronto, no se lava los dientes con el semestre. ¡Ay, qué asco! Claro, pero después tenemos intimidad y le hacemos lo que haya que hacer. Y después pasas el mate. Pero pará. O sea, vos de pronto tenés intimidad. ¿Vos no usás el cepillo de tu novio? ¿No lo usás? No, el cepillo no se comparte. Claro, pero de pronto es el cepillo. Yo soy protesista dental. Yo con él hace tiempo de miel. Oye, yo uso el cepillo a los suegros. Pero, chicos, no, a los suegros no. A mi suegro. Pará, soy protesista dental. O sea, que tengo palabra autorizada. El cepillo no se comparte porque hay muchas bacterias y cositas que se pasan de boca en boca. Bueno, con el beso también lo estoy viendo. Gabriel Clonel. Señor Clonel, le voy a hacer una pregunta según usted que conoce tanto. Vení, Gaby. Comparte el cepillo. Gaby, vení. Vení, vení. Pasó un segundo ahí el micrófono de Mavi. Estén bien cercanos. Largos. A Gabriel Clonel. ¿Puedo hacer el permiso de la espalda? ¿Qué va? Sentáte un poco, vení. Gaby, vení, me siento tu padre. No, no, no. Por favor. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Mavi. Mavi. ¿Qué está? Sí. Nada de resaca. A poco le rompieron, ¿eh? A poco le rompieron. ¿Te gustó? ¿Qué fiesta? Ahí está el micrófono, mirá. No, no, vení, vení. Yo tenía el vestido y nadie me llamó. Yo, la verdad, lo extrañé. Yo dije que no podía. Ah, él, claro. Ahí está esto. Gaby, lo prión. Le faltó Claudio Coria. Primero te quería felicitar. ¿Te gustó? La noche fue realmente sobresaliente. Hacía mucho que no veía en Córdoba, gratis encima, o abierta para los invitados. Una fiesta de tamaño y magnitud. Así que, felicitaciones. Hermoso. Hermoso, hermoso. Me alegro. Felicitaciones. Segunda pregunta. ¿Cuándo me va a empezar a llegar? Ya se lo reclamé encima de... Le apunto a punto mi nombre. A los periodistas nos gusta que nos manden las revistas, los diarios...